bueno mire hoy les tengo una sorpresa espectacular estoy aquí con una persona del perú a los que saben preparar el ceviche mire lo que tiene por aquí todo camarón y todo para preparar una delicia de hecho hoy 7 diciembre por aquí vemos picando los cilantro en las cositas verdes y ya les voy a mostrar por qué está esta vaina va a quedar espectacular pero por aquí mire para este lado salud bueno aquí vamos con este ceviche mire ahí van agregando los ingredientes mejor dicho eso va a quedar espectacular no como a por acá la rumba bueno aquí seguimos mire digo seguimos yo no estoy dando nada estoy solo grabando mire harto limón mire todo ese líquido que le ven al fondo el limón ay pues está por allá bueno estamos en 7 diciembre está por allá echando pólvora espectacular uy qué bonito bueno entonces voy contando aquí bueno va limón citó bueno ya lo va sazonando le echo aquí los las Cositas verdes, de ese cilantro, ¿cierto? Un pedacito de cilantro picado. Cilantro picadito, ya lo está, prácticamente está cocinando en el limón. En el limón. Ya se le echó ya su aspectiva sal. Sal, y eso ya está. Sal, sal, limón. Y un poco de cilantro. ¿El picor con qué lo da? ¿Ají o con qué? Ají, ají. Un poco de ají. ¿Qué tipo de ají o qué? Ají, bueno, en Perú le decimos pipirí de mono. ¿Pipirí de mono? ¿Cuál es? ¿Ese? Ese. Pero este es peruano. ¿Es peruano? No, este es colombiano. Este es de arreglo. Ok. Ese sí, arreglo. Bueno, cebollita ahora, mire, cebollita roja bien, delgadita en láminas. Y viene eso para acá. Mira, aquí ya esto cambió de color, ya está prácticamente listo. Está esperando unas boquitas hambrientas para comer y listo. Bueno, aquí ya van a servir, mire. Echaron cebollita en el fondo. Todo el camarón, bueno, todo lo de mar. El caldito. El caldito de juguito de limón. Ya está todo. Ya tiene su ajícito y todo eso. Moderado porque pues también van a comer niños, mire. Espectacular. Espectacular aquí el hombre, mire. Del Perú importado. ¿Esto qué es? Canchita. Eso es maíz. Bueno, él dice que es cancha en Perú. ¿Quién es el primero que ve? Bueno, mi esposa. Vamos a darle a mi esposa. Pero aquí, bueno. Él llama cancha, pero aquí digamos es como... En Colombia es como un maízito tostado, sí. Es maíz del carulla, vale un sobrecito, vale 100. Bueno, aquí estamos de fiesta, de rumba, de alegría. Porque llegó diciembre, mire. Mire, el besi está sudando aquí y el que preparó el ceviche, mire. El ceviche de loco, espectacular, mire. Mire, mire, por aquí con camote, mire. La que está repartiendo el camote por acá. Bueno.